Buenos días, acá llegué a este lugar, vamos a hacer una buena limpieza y vamos a probar las diferentes cocinas, a ver como funciona. Bueno, voy a sacar todas las cosas que tengo ahí. Primero que nada, la pala para limpiar. Creo que me voy a sentar ahí. Bueno, como soy muy pelotudo, me acabo de enterar que me olvidé el bife en casa, así que el bife lo voy a tener que cocinar en casa para probar la cocinita. ¡Qué nabo! Bueno, voy a hacer la cebolla con huevo y vamos a probar la cocina a ver si funciona, más o menos. Bueno, ahí prendió pero me costó muchísimo, no sé por qué porque está todo seco, así que la cocinita esa me parece que no va, no hay como la otra, con las dos latas una dentro de la otra, no hay como esa. Una vez que enciende parece que más o menos anda bien. La verdad que esta con los agujeritos abajo anda muy lindo. Tengo que hacer una mezcla de las dos porque esta me gusta la hornalla. y esta me gusta que tenga agujeros en la base y con las patitas y los agujeros de entrar aire por abajo también y se van saliendo las cenizas. Que en este caso quedan montonadas ahí abajo. Y acá van cayendo. Bueno, esta me gustó bastante. Tengo que mejorar la parte de arriba, la hornalla. Pero la verdad que funciona lindo, ¿eh? Funciona muy, muy bien. Vamos a echar un chorro de alcohol y una ratita, acá, que puse en un pozo. Vamos a echarlo así. Vamos a ver si lo puedo prender con el encendidor. Complicado. Bueno, ahí está prendido. Recién estaba prendido y yo le estaba echando alcohol. Tienen que tener mucho cuidado. Vamos a poner encima a ver si no se apaga. Vamos a esperar que se caliente un poquito el... Que se caliente un poquito. Y ya voy a tirar la cebolla adentro. Mientras voy a calentar el agua para el mate, porque... Quiero tomar mate ya. En el otro recipiente. Ahí está, con eso. Ahí sigue prendido este. No, este se apagó. Bueno, ahí estoy calentando el agua para el mate. Finalmente, para poder prender la ratita esta. Tuve que echar un chorrito de alcohol acá afuera y prender ahí, porque si no, no lo podía prender con el encendidor. La ratita, porque está muy adentro. Y ahora vamos a acomodar aquel. Voy a acomodar aquel porque se apaga cuando pongo la sartén arriba. Bueno, finalmente le atravesé dos palitos abajo. Para que entrara un poquito más de aire. De ahí, ruidito así. Vamos a ver si da el tiempo como para cocinar. Estaba tomando el colorcito. De acá la agüita para el mate ya va a estar. Le puedo probar las otras dos cocinas. Bueno, ahora sí voy a estar los huevos. Y estoy viendo con la latita. Del tamaño que le hice yo. Así puede ver ahí. Llenándola bien. Alcanza para hacer la cebolla. Y... Un revuelto de cebolla con huevo. Así que voy a poner los huevos ahora. Ahora voy a comer tranquilamente. Con unos mates. Aquí está. Aquí está. Aquí estamos. El maestro. Aquí está. Aquí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.